Música Mejorado el firme de la carretera entre Aro y La Bastida. El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ha realizado la visita fin de obra a las actuaciones de conservación de la carretera LR212, entre el barrio de las bodegas de Aro y el límite con la provincia de Álava en dirección a La Bastida, obras en las que el Ejecutivo riojano ha invertido 272.000 euros. El consejero ha estado acompañado por el alcalde de Aro, Patricio Capellán, y por los directores generales de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja, Víctor Garrido, y de la Diputación Foral de Álava, Juan Ramírez. Todos ellos han atendido las explicaciones de los ingenieros a la hora de detallar las actuaciones realizadas en esta carretera de alrededor de 1.300 metros, en las que se ha mejorado el firme, la señalización y las marcas viales. Se han introducido también medidas de seguridad vial adicionales a la llegada a la zona de las bodegas, con la construcción de un reductor de velocidad y bandas de resalto para alertar a los conductores. Las obras han incluido la mejora del firme en zonas aledañas a la glorieta del barrio de la estación de Aro. Se han limpiado las cunetas y se ha fresado el aglomerado del puente sobre el río Ebro, en el límite con Álava, instalando juntas de dilatación, ya que carecía de ellas. Es un tramo, una reposición de firme que se enmarca dentro de las actuaciones del protocolo de colaboración entre ambas administraciones y que mejoraban el itinerario entre Aro y La Bastida, completándolo con la actuación que ya realizó la Diputación Foral de Álava, entre el límite de provincia y La Bastida en el año 2008, con una inversión de 2.800.000 euros, y simplemente reiterar el agradecimiento al gobierno de La Rioja y alegrarnos de que esta obra se ha acabado y mejorara las conexiones entre ambas territorios. Llevamos muchos años colaborando conjuntamente, somos territorios vecinos, y como tales lo que perseguimos es que tanto los ciudadanos de uno como de otro tengan una movilidad adecuada. Si la Diputación de Álava actuó hace años en este tramo de carretera, ahora hemos actuado nosotros y hemos completado esa actuación para que la carretera, la comunicación entre Aro y La Bastida, pues esté en unas condiciones de modernidad y de seguridad vial adecuadas. Esta actuación se complementa con las obras de mejora de los accesos a Aro, que carretera se ejecuta en la actualidad en dos zonas al paso de la travesía de la carretera LR111 en la capital Jarrera, en la zona de Paternina y en la zona de las piscinas, en la avenida de Ingenieros del Mopu, y que están próximas a finalizar. Gracias.